Bueno César, un gran partido que han cosechado, un 5-1 muy meritorio sobre Riveros, ¿no? Sí, gracias a Dios se me dio un partido importante, creo que para el grupo era importante arrancar ganando contra el campeón. El primer tiempo nos costó, los primeros minutos, se produjo en ventaja, pero después nos tranquilizamos. Y creo que fuimos muy contundentes y creo que esto le viene muy bien al grupo para aspirar a llegar al fin de año peleando el título, ¿no? Es lo que le pedía Cacho, ¿no? Tranquilidad porque el partido todavía faltaba mucho. Sí, sí, creo que arrancamos nervios, nos costó los primeros minutos. Ante un equipo maneja muy bien la pelota, creo que fue una de las virtudes que tuvieron en el campeonato pasado ellos, bueno, un domínio de pelota que tienen. Nos superaron los primeros minutos, pero después creo que nos supimos acomodar en la cancha y bueno, pudimos dar con una diferencia importante y manejar el partido al final. ¿Un partido más especial para vos todavía por tu retiro? Sí, sí, fue muy especial la semana pasada, el anterior, ante el partido de Acequia, ante este partido momentos importantes, se pasan por la cabeza muchas cosas, parece ser difícil jugar en el partido tranquilo. Se tuvieron muchas cosas en la cabeza todos los años que uno vivió acá adentro, pero bueno, si tomamos una decisión creo que es la correcta y bueno, ahora disfrutar de otras cosas que tienen de vida. ¿Cuál es el balance que haces vos de tu larga trayectoria en la Liga de la Región de Río Cuarto? Ah, creo que es positivo, arranqué de chico acá en el club, tuve la posibilidad de ascender a la A en el 99, creo que fue integrado del plantel que ascendió a la A, después me tuve que ir del club por cuestiones personales, después volví y conseguí dos campeonatos que fueron muy importantes para mí, bueno, creo que llegar a este último tiempo jugando y estando bien creo que es muy importante. Eso es lo bueno, ¿no? Que te retirás jugando y ganando. Sí, sí, eso es lo más lindo, creo que lo habíamos dado en la semana, los chicos nos habíamos metido en la cabeza de ganar este partido que era difícil y que era importante para arrancar la clausura con todo y creo que me regalaron los compañeros una victoria muy importante. ¿Qué dejas en Manda Norte y en el fútbol precisamente? En Manda Norte dejo todo, creo que fue mi segunda casa, tengo mis amigos, los chicos de juego, el Horacio, creo que la mayoría del club somos amigos y eso es lo más importante, el fútbol por ahí uno puede discutir, uno puede ser hablador, protestón, pero creo que nunca fui mal hecho, nunca me llevé mal con nadie, creo que gracias a Dios dejé bastantes amigos. Bueno César, seguramente Manda es un deportivo en la fiesta de fin de año, seguramente te vamos a hacer un reconocimiento por tu lara de trayectoria y tu retiro principalmente del fútbol. Bueno, muchísimas gracias y espero que los chicos manequen el campeón hasta este clausura.